Bienvenidos a un viaje inolvidable a través de la majestuosidad del Cañón del Chicamoche, donde la historia se entrelaza con la imponente belleza natural. Hoy nos sumergiremos en los misterios y las maravillas de este impresionante cañón, un lugar que no solo cautiva con su grandiosidad geológica, sino que también alberca relatos fascinantes del pasado. Este sector es conocido como acuarela. Aquí está la desviación Parapanachi. Esta es la prostrimería, aquí es donde el mercado campesino. Aquí ingresamos la vía Parapanachi, Parque Nacional del Chicamocha. Dicen que es una vía pavimentada. Este es el sector. Se los voy a ilustrar bien para que ustedes, cuando estén por estos lados, que estoy seguro van a venir a conocer esto, pues tengan una buena ubicación. El famoso mercado campesino. Miren, este es el punto. Aquí, a mi derecha, van a encontrar la desviación para el Parque Nacional del Chicamocha. Son más o menos 7 kilómetros ingresar. Aquí donde dice mercado campesino, aquí adelantico. Todo este sector comercial y aquí nos vamos a encontrar la Y. Miren, no pierdan este punto aquí que es las partidas, miren. Fundamental. Ingresamos a mano derecha. Estos kioscos, pues ahora en este momento están todos cerrados. Pero este es el ingreso. Véngalo muy presente. Restaurante La Y. Falta un poco de señalización. Continuemos al Parque Nacional del Chicamocha. Viajeros, bienvenidos al Parque Nacional del Chicamocha. Otro sueño cumplido. Espero lo disfruten como lo pienso disfrutar yo. Miren, el ingreso. ¿Saben algo? Ahí ustedes pueden volar en helicóptero, miren. Vamos a preguntar. Esta es la entrada. Amigo, buenos días. Buenas, bienvenidos al Parque Nacional del Chicamocha. Ok, chacuente, a ver, ¿cómo es? El parqueo tiene un costo de 18 mil pesos. La cancela es 18, se paga. ¿Y cuánto demora el trayecto de ida y vuelta? 25 minutos bajando y 25 subiendo. ¿Y uno se puede bajar allá, conocer y volverse y subir? Sí, se puede venir el de dos y media o si no el de cuatro a cinco. Ah, perfecto, listo. Bueno, cafeteros, ya lo vieron. Vamos entonces a pagar el parqueadero. 18 mil pesos el parqueadero y nos dan este recibimiento. Cafeteros, andamos sin efectivo, pero afortunadamente hay cajero de Bancolombia. Qué buen punto ese. Aquí pueden venir sin efectivo y consiguen y también les reciben tarjetas de crédito. Bueno, vamos a retirar nuestro dinero. Imprimamos recibo. Les doy consejo. Siempre impriman recibo para que tengan soporte cuando viajen. Y no olviden su tarjeta. Qué importante. Hoy es un día muy solo, de veras muy poca asistencia. Acaba de pasar un puente y es día de semana. Voy a hacer un paneíto, mostrarles cómo el parque nos tocó el turno de las doce y media de la tarde para salir al otro extremo. Es un recorrido aproximado entre 20 y 25 minutos el trayecto. Un parque, como este es un sitio muy frecuentado, tiene mucha silletería. Cosa de artesanías que no falta en Santander. Salón de artesanías. El tema de obleas, joyería. Miren qué lindo este restaurante. Muy pro. Muy bien decorado. Pueden jugar parques. Tiene juegos en las mesas. Esta es la plazoleta central y su iglesia. Bueno, conozcamos la capilla del Panachi. Pequeñita, 30 personas y mucho. Juegos, lúdica. Este es un espacio como para los niños. Hola, ¿cómo estás? Qué bonito almacén tienes. Miren qué espacio. Esto es muy de lúdicos. Para jóvenes, para los chicos. Aunque encuentran todo tipo de accesorios. Tema artesanías en todos los santanderes. Es fundamental. Venden. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida al canal. Voy a hacer un panejito aquí de tu almacén. Que está muy lindo. Miren artesanías de Colombia. De todos los rincones del país. Encuentran ustedes aquí. Una muestra. Y mujeres bonitas, miren. Muchas gracias. Muchas gracias. La hormiga. Muy característico. La hormiga culona. Mire cómo la recrean. En todas sus dimensiones. Esta es la hormiga que se come. Muy sabrosa. Y aquí está el monumento del parque. Bueno, a hora de su vida. Compramos uno para llevarnos un recuerdo. Vamos a comprar la boleta. Y a ir al mirador. Lógicamente en el teleférico vamos a tener mucho que mirar. Pero les quiero ilustrar el mirador. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, vengo solo. Quiero ir y regresar. ¿Qué costo tiene? Bueno, miren. Reciben pago en efectivo o tarjeta de crédito o débito. Qué buen punto ese. Por lo aquellos que vienen cortos de efectivo. También pueden pagar con su tarjeta. Pues cafeteros va a pagar con tarjeta. Cafetero, tenemos nuestro ticket. Para ingreso al Parque Nacional del Chicamocha. Welcome to Chicamocha Park. El parque es de lado y lado del cañón. ¿Qué implica eso? Que uno puede con un solo ticket utilizar ambos lados. Yo, por ejemplo, no quise la zona acuática. Que es al lado de la vida. En las afueras de la vía. Porque pues no tengo tiempo. Me hubiera gustado. Pero pues el tiempo apremia. Entonces en ese orden de ideas. Miren. Taralarán. Tarararán. Por favor. Oh my goodness. Prepárense. En sus marcas. ¿Listos? Ya. Cañón del Chicamocha. Cafeteros. No, 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 no. Miren. Allá pueden apreciar ustedes el cable. Mírenlo. Ahí va. Y allá. En esa caseta roja. Es el parque. El otro lado. Este teleférico fue diseñado para pasar por esta hermosura del cañón del Chicamocha. Por favor. Esto es cosa de locos. Yo creo que el comentario que les voy a hacer no es desatinado. Yo creo que el creador en uno de sus días de descanso cuando hizo la humanidad dijo. Ah. Vamos a hacerles el cañón del Chicamocha a los colombianos y al mundo. Y miren, no pienso sino en esta maravilla. Por favor. Aquí una representación de jeroglíficos o pictogramas que llaman de la historia Guane. Aquí vamos a ingresar. Si ustedes desean volar en helicóptero, pues hoy no está porque no hay afluencia de público. Pero aquí es el helipuerto. Aquí les voy a dejar registrado el teléfono para que hagan sus reservas. El día que quieran venir el cañón a volar en helicóptero. Todo esto es muy bien pensado. Vienen para cuatrimotos, para carritos. El cañón del Chicamocha hace parte del casco urbano del municipio de la Mesa de Los Santos. Por eso acá, el pueblo que les acabo de mostrar, Los Santos, no es tan popular, tan incurrido, tan visitado o tan habitado como lo es este espacio. Ahora todo su potencial se desarrolla en la hotelería. Este es otro sector, como el tema del mantenimiento. Miren los cauchos ya desgastados. Esta es la plataforma. Y tenemos una tienda y otro link. Vamos a irnos al otro lado del cañón del Chicamocha, al río Chicamocha. Llega nuestra cabina. ¿Cómo se llama el sector que hay allá abajo? El tío, el tío, el tío Chicamocha. Vamos, el tío es la avenida San Rafael. San Rafael. Gracias, joven. Los viajeros. ¡Uh, nos fuimos! Estas cabinas, hay muchos sistemas de transportes en Colombia, en todas las ciudades. Pero acá voy a tener la oportunidad de disfrutarla en el cañón del Chicamocha. Cafeteros, ustedes no se imaginan para mí lo que es mostrarles estos espacios, porque esto lleva a que ustedes puedan viajar conmigo por el mundo y mostrar toda la cultura, todo el entretenimiento, toda la acción de caminar de cafetero. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Cardona, el canal Cafeteros por el Mundo. Suscríbanse. Dejen un clic a la campanita, así les llegan las notificaciones. Pero bueno, miren, van a haber sentido, vamos a ver el vacío. ¡Oh, qué bueno esto! ¡Nos fuimos! ¡Oh, cafeteros! Estamos a una altura, miren, ustedes pueden apreciar la altura en la que estamos. ¡Oh, my God! Colombia, eso es mágica, ¡qué nota! Creo, la verdad, yo diría que estamos a una altura de más de 300 metros. Es impresionante los que pensaron en esto, miren. Cafeteros es una recomendación importante que hace el parque. Lleganlo muy presente para su bienestar, para su confort y para que no tengamos problemas a la hora de disfrutar nuestro paseo. En las profundidades de estas rocas antiguas, se esconden secretos que narran la historia de civilizaciones pasadas y de la rica herencia cultural que define esta región. Este es otro de los miradores con que cuenta aquí del cañón. Ya estamos en territorio habitable. Esto es como la base de la ladera del cañón. Miren, esta es una escuela veredal. Figúrense ustedes, miren la escuelita, toda la gente que, los niños que estudian, de todas estas casitas que ustedes pueden ver a lo largo del cañón. Allá se ve la vía que te lleva a Bogotá. No quiero dejar de perderme un solo minuto filmando, que esto es mágico. Esto, de veras, créanme, cafeteros, que esta vista muy pocas veces tiene uno el momento exacto para disfrutarlo. El cañón del Chicamocha nos brinda esta oportunidad. Esto es un momento para el canal mágico. Lo disfruto al máximo poderle llevar a ustedes todo lo que para el Santander, para el santandereano, para esta región del país, apoyarlos turísticamente. Vengan antes de salir, que deben de salir, porque hay que conocer otros rincones del mundo. Piensen un poco en Colombia. Porque miren, difícilmente estos paisajes los van a encontrar en otra parte del planeta. Pero cafeteros se va a dedicar a la tarea de también demostrarles esos rincones del mundo. Las vías, miren como las tienen que construir para poder escalar montañas. Ya estamos llegando al otro sector. Hay transbordo aquí, miren. Aquí subimos, no sé si alcanzan a apreciar. Allá, al otro extremo. Esto es como la estación transbordo. Hay que cambiar. Aquí nos bajamos y ya cogemos la cabina para subir al otro extremo del cañón. Acompañanos en este viaje lleno de emociones, mientras exploramos cada rincón de este cañón único, revelando sus tesoros escondidos y capturando la esencia de su esplendor natural. Estamos subiendo la otra ladera. Esto es como una V. Se baja por aquí, por aquí subimos y vamos a la cima de la cordillera. Esto es mágico. De menos que esto es muy pro. Cafeteros, vengan al cañón de Chicamocha. Y a medida que el sol se sumerge en el horizonte, experimentaremos la transformación del cañón en una sinfonía de colores vibrantes, sumergidos en una experiencia visual y emocional única. Cafeteros, de veras, quiero decirles de corazón, vengan a este parque. Disfruten de la majestuosidad de lo que nos brinda Panachi, Parque Nacional del Chicamocha. Esto es sin palabras. Aparte de su vista, que es mágica, las atracciones. A mis espaldas el monumento de la santandereanidad. No, que imponencia. Esto es de locos. Cafeteros, créanme, estoy feliz de poderles mostrar a ustedes este espacio. Cansado de subir, calor infernal, pero consciente de que todo esto es por ustedes. Hoy, servicio de cadáveres de vuelo, muy limitado. Estamos en lo más alto. Experiencia mágica e inolvidable. Al frente, la meseta de Los Santos, teleférico. Desde lo más alto del parque, tienen la vista. Voy a darles una caminadita, 360 grados, que ustedes puedan apreciar la vista. Panorama, desde acá hay binoculares, hay un restaurante muy cómodo, donde pueden degustar una buena bebida, pasar un rato acá agradable en la tarde. Y miren, no es otra cosa que esta vista, por Dios. ¡Oh, mi Dios mío! Contarles que el Cañón del Chicamocha tiene dos accesos. Uno, por la meseta de Los Santos y otro, por la vía principal que une Bucaramanga con Bogotá. Y es en el lado del Cañón del Chicamocha. Y no sé cómo aliviarme. Y nadie pudo ayudarme. Profeteros, desde el monumento a la santandereanidad y con el Cañón del Chicamocha de fondo, me despido de Santander, de Bucaramanga. Agradecerle a los bugumangueses, a la ciudad de Los Parques, que nos recibieron con afecto, con cariño, muy buenos anfitriones, de veras. El canal se siente complacido de poderles llevar a ustedes este territorio, este pedacito de Colombia. Invitarlos a mis redes. Mi nombre es Jaime Cardona. Suscríbanse en el canal Cafeteros por el Mundo. Denmele clic a la campanita y así les va a llegar las notificaciones. Acompáñenme a viajar por Colombia, por el mundo, para que desde sus casas, desde sus oficinas puedan disfrutar de todos los paisajes que les llevo. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal!